Y yo le pregunto a las carasquistas, mis hijos llevan toda la vida conmigo, ¿dónde está su madre? Preguntaos dónde está su madre y no me toquéis mal las narices. Aclarado esto, vamos a seguir con el directo. ¿Os parece bien? Ya disponible mi reacción a las palabras desde Sinvergüenza en mi canal principal de YouTube. Muy buenas, graves acontecimientos en última hora, acontecimientos inesperados que están inundando las redes, una noticia que dará la vuelta al mundo. Tristes noticias que nadie, insisto, nadie se explica qué está pasando. Muy buenas, ya tenéis el vídeo completo de la polarización social generada por el delicado tema de Ana Obregón en mi canal de YouTube.